Vamos a jugar con las tablas, mezcladas sin tonizón Piensa rápido y responde, comienza la diversión Tres por cuatro, ¿cuánto es? Doce Muy bien, sigamos pues, siete por dos, dime tú Catorce, qué lista eres, uj, cinco por seis, lo sabrás Treinta es, no lo olvidarás, nueve por ocho, ¿cuál será? Setenta y dos, qué bien te va, dos por once, piensa un poco Veintidós, tu mente brilla como un foco Seis por siete, puedes decir, cuarenta y dos, debí sonreír Diez por cuatro, ¿lo adivinas? Cuarenta, tu mente iluminas Ocho por tres, ¿cuánto dará? Veinticuatro, tu cerebro brillará Doce por cinco, el último será Sesenta, tu esfuerzo triunfará Las tablas mezcladas, terminamos ya Qué bien lo has hecho de verdad Si quieres más, solo pídelo De otro juego inventaré yo